Ya recibe el personal de la salud palmera la segunda dosis de Abdala y el mayor agradecimiento es para nuestros científicos. Le agradezco a la revolución por haber graduado buenos científicos con los que contamos, porque gracias a ellos, a todas esas horas de desvelo, a todo ese sacrificio hasta de sus familiares que lo han apoyado, del pueblo, hemos logrado estos candidatos vacunales que hasta ahora han sido un éxito. Un éxito para todo, para el pueblo cubano, para la revolución, para todo, y que pronto todo nuestro pueblo se va a inmunizar y ya le vamos a ganar entre todos la batalla a la COVID. Es un orgullo que todo nuestro pueblo tenga hoy cinco candidatos vacunales y que hoy en nuestro municipio se esté aplicando uno de ellos, que es la Abdala, y que hasta el momento está teniendo muy buenos resultados, tenemos muy buenas expectativas, estamos confiando en la revolución, en nuestro comandante que fue impulsor de este proceso y hoy en día se ve materializado con todo el desarrollo científico-técnico, independientemente del bloqueo que tenemos, con todo el desarrollo que tenemos hoy en día, que hoy un país bloqueado por nuestro enemigo conocido de años, hoy tenemos cinco candidatos vacunales y de ellos aplicándose en tercera fase 2 de ellos. El esfuerzo por lograr una vacuna efectiva ha sido colosal, pero aunque nos vacunen, hay que seguir cuidándose. No podemos dejar atrás todas las medidas preventivas del nasobuco, del lavado de las manos, del distanciamiento social, de cuidar a nuestros ancianos, sobre todo a nuestros niños que han sido afectados. Toda esa población que es vulnerable tenemos que cuidarla, porque bueno, nos quedan tiempos todavía de lucha para ganarle la batalla a esta pandemia. Abdala es el resultado de la ciencia de esta pequeña isla que se alza con su potencial para defender la salud de los cubanos. Rosalina Tamayo Arañón, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.